Subiendo como ascensor, pero por la escalera voy despacito Se me va a dar todo lo que me proponga si no me quito Con esto soñaba desde chamaquito Me dicen de profesor en los points line Eso que no soy blanquito, ey Mi flow es tipo heavyweight Y aquí cachamos todas las vías Cabrones ya nos dicen wey Roncarme a mi con que carajo wey Uno entiende que no hay break De empatar conmigo ni en un 16 moneda Aquí hay que sacar escuela Los míos andan por ahí Los tuyos siempre andan en toque de queda Hoy es noche de pulsa, correr, sálvese quien pueda Nunca salgo de mi casa sin la bendición de abuela Resélvense los comentarios Que esto me sale fácil, cabrones yo ni lo ensayo Tiren para mi liga NBA Que si bajo para la de ustedes Les meto la presión por vasallo Payuso, con esto el chamaquito abuso Que no me ronquen mucho Que salgo y los espeluzos Venir conmigo, cabrón, no soy luso Hay palos con chicos, estás con extensiones Y cabrón si las saco las puso en baja Mejor apriétense en las bajas Que el maratón es largo Aquí está el marco el yo rebaja Criados directos desde Vega baja Y la presión se siente claro cabroncito Lo que tiro encaja Pero nunca en baja ¡Ay! 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 ¡Ay!